Buen día, reciban saludos. Agradezco su visita. Prepararemos un riquísimo pay de queso marmoleado, que es muy fácil de preparar. Necesitamos galletas de chocolate, piezas de huevo, mantequilla, cocoa en polvo, vainilla, queso crema, leche condensada, y un molde donde vamos a hornear. Primero que vamos a hacer, a triturar las galletas, ya sea moler en la licuadora o una trituradora, y derretimos la mantequilla. Vamos a preparar la base de galleta que trituramos, con las manos limpias, vamos a extender, vamos a formar la masa de las galletas, con la mantequilla derretida, fría, formar una pasta, ya que formamos la pasta, vamos a extender en el molde, esta va a ser la base, para el pay, extendemos hacia los lados, vamos a cubrir todo el molde, todos lados, también pueden extender con una palita, de esta manera, para eso ya tengo mi horno precalentado, a 180 grados, vamos a hornear, para que su consistencia sea, un poco dura, la galleta, por 10 minutos, ahora preparamos la mezcla del queso, vamos a licuar, el huevo, la vainilla, queso crema, la leche condensada, para obtener una mezcla homogénea, mientras preparamos, la mezcla de la cocua, calentamos, una tercera parte, de la taza de agua, caliente, vamos a incorporar, la cocua, para mezclar bien, vamos a formar una pasta, ahora vamos a separar, en dos partes, la mezcla, la vainilla, y en un recipiente, vamos a incorporar, la cocua, vamos a mezclar bien, vamos a preparar el pie, ya que tenemos la galleta horneada, también la pueden, preparar sin hornear, vamos a incorporar, un poco de, la mezcla de vainilla, y un poco la mezcla de la cocua, otra vez de vainilla, y de coco, y de coco, y con cuchillo sin filo, vamos a formar unas ondas, para que se haga lo marmoleado, no llegar al fondo, de la base, vamos a hornear, por una hora, a 170 grados, esperando sea de su agrado, este riquísimo pie, y se anime a preparar, es muy fácil, lo podemos disfrutar, con una bebida, ya sea un café, o un vaso de leche, pronto seguiré compartiéndoles, más recetas, que tengan un excelente día, y hasta pronto. ¡Gracias!